boom boom no se ve ahora no sea falla algo falla pero que se ha quedado sin pilas ha quedado sin pilas del rayo láser compañero nuestro compañero compañero nuestro como los superhéroes la gente y usted que lleva un taladro que es usted de la obra no no soy un puto un puto héroe tuve un arma láser es mi compañero robin que soy robin hood, digo robin hood, robin y batman, batman y robin si, ahora vamos el incógnito pues este coche no es de que sea... pare, pare ahí, pare ahí, control rutinario radio, radio láser ruedas alfa 1-1 creo que tendrán que ustedes ir a seco este vehículo de quien es, voy a revisar lo que no me gusta mucho hombre ¿tienes comida compañero? este vehículo de quien es, es de Neopsa no pasa el ITV este vehículo ¿cómo que la ITV? no pasa el ITV, caballero este corre con agua y va que finisimo voy a meterme dentro para comprobar control, control rutinario, control rutinario rutinario, para aquí ah no, que sos compañero nuestro sos compañero, perdona, perdona desactivo enlace desactivo enlace, tranquilo, seguid, seguid podes, podes seguir, podes seguir bonito coche, bonito coche pero este coche no se si le habla estáis en su pastalio, os habéis ido caballero, pero si únicamente estamos ayudando a mantener la ley y el orden aquí en la ciudad de Lakeside nadie os ha pedido que hagáis eso por favor, puede confundir a la policía tranquilo aquí mando, tenemos unos locos al no pasar por Batman y Robin claro, claro, podéis seguir, podéis seguir tranquilo, podéis seguir la gente no pasa nada compañero, vamos venga compañero venga compañero hasta ahora vamos a seguir bueno, me voy me puedes dar un par de donuts y un par de café vale compañero, que me he quedado aquí sin proteína yo te doy un batido de proteína, ahora te lo pongo en la mochila vale, vale, somos compañeros hombre bueno, bueno, pero nada ilegal, que los tenemos controlados que no, que no, hombre tú controla, mirame caso, nosotros mandamos una luz a rayos arriba cuando veamos algún delincuente, vale vas a ver a las estrellas de mamá, vale mira, mira para arriba, mira boom, boom no se ve ahora no se, ha fallado algo falla, se ha quedado sin pilas se ha quedado sin pilas el rayo láser si, yo creo que si bueno gente, pues nada compañero, ya hablamos vale, enviaremos un rayo enviaremos una luz con un murciélago en el cielo cuando os necesitemos si, si, vale muchas gracias Tete hasta luego